Con mi morena para la llora Con mi morena para la llora Y yo me quedé con ese lodo Y yo me quedé con ese lodo Eh, con ese lodo Eh, con ese lodo Lo de los dones No es esa mujer que ya tiene amor Me dijo el Moreno, ayer en Villarriba El hombre con cuartos me goza la vida No es esa mujer que ya tiene amor Es esa mujer que ya tiene amor Que ya tiene amor Que ya tiene amor No es esa mujer que ya tiene amor